Un frente frío que se ha notado mucho menos ahí, en el Mediterráneo. Por ejemplo, en Sagunto, Valencia, a pesar del viento, Fernando Ballesteros, hoy habéis superado los 20 grados. Sí, Miriam, la verdad es que la borrasca nos ha tocado de refilón. Durante todo el día hemos tenido una jornada muy buena. Ya ves cómo en las playas sigue disfrutando la gente. Ahora, con el transcurso de la tarde, si se ha levantado un poquito de viento, oye, como nota positiva, mira, muchísima gente haciendo kitesurf. La verdad es que la estampa ahora que ves de la playa es bastante más tranquila de la que hemos vivido durante esta jornada. Ya te digo, hemos superado los 20 grados. Ahora no hace mal la temperatura, estaremos en unos 17, 18. Pero aquí, la verdad es que hace muy bueno. Mañana también va a hacer fresquito y pasado ya 24 grados. Está todo preparado para las playas. Yo te voy a enseñar un invento valenciano. Mira, tú sabes mucho de esto, ¿verdad? De drones. De algo sé, pocas cosas. Pues en segundo, han ideado uno, Miriam, para rescatar a gente en la playa. Va a 90 kilómetros por hora. Así que si hay un ahogado, van rapidísimo. Y Adrián, quiero que me enseñes lo que lanza. Fíjate, Miriam. ¿Cómo funciona? Esto lo tiene guardado en su interior. Vamos a darlo. Simulado, Fernando. Dale ahí. Lanza este flotador desde arriba. Sí, perdón. Vamos a darle fuerte. Y es capaz de minimizar en tan solo segundos ese tiempo de reacción. Los llevan aquí guardados. Es un invento de sagunto. Colaboran junto con la policía. Y la verdad es que quiero que veas como aquí está preparado todo para el buen tiempo que ya nos está acompañando. Mientras media España se encuentra bajo los efectos de la borrasca, la comunidad valenciana, una vez más, sale casi ilesa. Los 20 grados hoy los sobrepasamos en el puerto de sagunto. Sí, con algo de viento. Pero el ambiente playero y festivo se nota. Vale, chicos, ir pasando por aquí que vamos a empezar. Son la escuela de batucada Green Gloss. Compiten de manera profesional y cuando no, amenizan el paseo marítimo. Federico Alzurdo marca el tempo. En la escuela somos aproximadamente 180 por ahí. ¿No te va a tocar? Como buen profesional, Ibai sabe que hablar y mantener el ritmo no es compatible. Buena música y buenos vines. En la horchatería del paseo ya están preparados para el buen tiempo. Loli, dame tu ron y merengada, por favor. José y Loli llevan 15 años alegrando el verano. José, sois de los poquitos que hacéis aquí horchata artesanal, 100%. Sí, además de verdad. ¿Y qué es lo que lleva? Esto se compone de chufa, canela, limón y luego al final del triturado, agua y simplemente azúcar. Es espectacular. Esta horchata es zumo de chufa. Sí, además de verdad. Hola Loli, ¿qué tal guapa? Como una chaquita de esas caseras tan ricas que tenéis. Gracias. Gracias. Sagunto cuida a sus bañistas con un cuerpo específico, la policía de playas. Antonio Pacheco organiza con Natalia de Turismo el plan de actuación de este año. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Estáis ya a tope con el operativo turístico porque ya empieza a llevarse la playa? Exactamente, a tope. Tenemos policía de playa, tenemos policía turística. El año pasado la inauguramos. Porque aquí se dobla la población en verano. Se triplica. Se triplica. Sí. ¿Te parece que salgamos con los climáticos y me explicas un poco las funciones que hacéis vosotros? Claro, claro, enseguida. Tenemos 13 kilómetros de costa. Por ejemplo, que no se meta la gente cuando hay bandera roja, eso lo controláis. Eso es lo más importante. Y atendemos al turista en cualquier situación que se encuentre, cualquier información que quiera. El día va mejorando y en la playa se nota. María, Mercedes y Lola son compañeras de trabajo y de disfrute. Pero si estáis más a gustito que nada, ¿de dónde sois? De Madrid. ¿De Madrid? Oye, ¿que habéis venido las amigas? Sí, las chicas. ¿Las chicas? Sí. ¿Y qué a gustito? ¿Hasta cuándo? Están así todos, también ensaladas. Hasta el miércoles. A ti te veo colorada, ¿eh? Tú te has quemado poco. Ay, que se había quedado frita y venimos a molestarla. Se está echando crema, que la veo poco colorada. Pues en los brazos, en la cara, sí. Esa sí ya no será del valiente que se está bañando. ¡Oiga! ¿Cómo está? Está fría, ¿eh? Es de los pocos... ¡Uy, sí que le noto yo la mano! Está fría. ¿Sí? ¿De dónde viene usted? Yo me saqué la... ¡Ja, ja, ja, ja! Un valiente. Venga. ¿Su nombre? ¡Valiente! Porque el disfrute y el buen tiempo, en Sagunto está siempre garantizado.